Dime dónde estabas tú, cuando yo necesitaba de ti Cuando me moría por ti, ahí ella apareció Si cuando yo me desahogaba ella en la casa tú no estabas Ella era la única que me escuchaba En la sabana te buscaba pero nunca te encontraba Para hacerte el amor casi te rogaba Dime dónde estabas tú